Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias. Venga, presidente. Me da la impresión que el diputado Marchioli, o de la propuesta que ha manifestado el diputado Marchioli, primero es agregarle las tres dimensiones del riesgo que ha manifestado, y en segundo lugar, que eso se puede hacer con una coma después de la prevención del riesgo en sus tres dimensiones, tal, tal y tal, y después, al final, al punto seguido, que todo esto es el desarrollo que va a realizar la autoridad de aplicación, que este plan debe ser comunicado al Poder Ejecutivo Provincial. Me parece que por ahí viene el planteo del diputado.